Hola, hola, hola Eh, un vídeo más de... Abandono el modo creativo ¿205? ¿Qué, qué? Ah, Artur, no sé si te lo he hecho, pero no te compro ¿Pero qué? Me han comprado otro vídeo ¿Cuál? El... en el 10 ¿El que tú querías o...? No No, que F, ¿no? Sí Vale, Alex, eh... Selecciona un coche Ah, pero... Tal vez está en la sala conmigo Ah ¿Y cómo que hay dos personas? Ah Pues invítame, Artur Ay ¿Hemos salado ahora a la central? Solo me ha dejado abandonar creativo Hostia... Eh... Esperate que me han unido a Alex sin querer Ah, vale... ¿Qué pasa? Al romano... Creo que voy a tener que jugar con el portal ahí ya que le uní a él Es que siempre la liga... Kentucky Speedway Alex, pero espera, hombre... Oh, f... Oh, f... Que me equivoco... Espera, hermano... Tú no le des a nada, eh... Que malo es, Alex... No sé... Vale, pues... Me quedo una llamada... Pero voy a tener que ponerlo aunque sea un poco... ¿Vale? Vale... Va... ¿Cómo añado esta isla, tío? Le voy a hacer mi foto Pero Alex, sacame foto Eh, sacame foto... ¿Qué pelotuda que sos? Vale, Alex... ¿Has visto ya, no? ¿Has visto ya, no? WTF ¿Has probado ya los coches y todo eso, no? ¿Qué? Estoy mirando unos coches... Jaja ¿Pero todavía no te has montado ni nada? No... Vale... Me parece que... Para, 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 para... Ven aquí, ven aquí... Vale, tú seleccionas ese... Yo selecciono este... Espera... Quedan no sé cuánto... Vale, espérate... Vale, quédate quieto... Fin... Ahora hay que jugar de verdad... Vale... Te... Te explico... Tú no vayas sin mí, ¿vale? Estos son los boxes... Dije un coche... Escojo uno... Vale, espera... Kentucky Speedway... Joder... Kentucky... KFC... Vale, ven... Sígueme... Despacito, despacito... Tranquilo... Vale, cuando toques esta línea... Vas a volar... Vale, venga, sal... Sal ahora... Volando... Jaja... What the fuck... Ala, ya he cagado... 190 y algo... Claro, que todavía tiene que empezar... Todavía tiene que empezar la carrera... Vale... Pero esto no es una carrera... Esto paga... What the fuck... Eh... Estoy volando... Vale la pena jugar gratis... Para esto... Ya está... He morido... He morido... Luego, si te metes aquí... Ven... Alex, ven... Síguela esta... Si te metes en esta línea aquí... Amarilla... Ya no corres... En plan, para meterte a boxes... Esto está guapísimo... Vale... No necesito que me arregles nada... Vale... Vale... Ya estoy... Oh... Ok... 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 Venga... Sigamos, no? Si... Te estoy esperando... No... Ok... Ok... Accidente... Fuck... Ok... 290 y algo. Va 290 y algo. Vamos a ir juntos. Vale. Vale. He tenido un accidente grave. Madre mía, esto parece Kars. Cuando Rayo McQueen tuvo un accidente. El Dinoco también. El Rasha McQueen. O sea, yo por muchas ganas que tenga que reír no lo puedo hacer porque si no se mueve la cámara brusicamente. Ahí está. Ya no puedo jugar porque estoy atrapado. No creo, ¿no? ¿Podrán salir? Espero por dios que sí. Joder. Generalmente en las curvas hay que frenar. Vale, bien. ¿Puedo salir? Sí, por ahí. Vale, estoy haciendo esto sin mí. Bueno, por una parte razonable. No, ahora no voy muy acelerado. Ah, porque has tocado el checkpoint amarillo. Tienes que pasar por boxes. Vale. Tienes que pasar por aquí y por el resto. Ju... Joder... Perdón... por decir eso. Oh bueno, da igual... para mí. A ver, he tocado con boxes. Y lo peor de todo es que me estoy atascada. Steve, you gotta help me, I'm stuck M&M de Alex, esta escada M&M de Alex, esta escada Vale Hola, mira, preparo para los de la victoria y todo Entra, entra por ahí ¿Tú cómo no vas haciendo la...? Kentucky KFC Venga, ya, dale Dale, dale, dale Tú estás haciendo ahora mismo 11 Uff, no he pasado por boxes Hala, hala Carreras locas Ah, vacas locas también ¿Dónde estás locas? Hala, he salido del mapa Yo creo que no puedes volver a entrar Pues nada, voy a ganar Pues F Es que, ah, vale Había una... Una rampilla por ahí Pero tienes el turbo activado, ¿verdad? Exacto O se te ha quitado Tengo el turbo activado No, vale Vamos a intentar regresar Y ya está, he regresado ¿A qué estoy, eso es tan guapa? Pues sí, guapa Y bueno, es también un abuso Vale, mira, vamos a hacer una cosa como una vida real, vamos ya Vamos a hacerlo rápido para ir frenando Si empezamos a dar vueltas y tal Es como si tuviésemos un accidente, ¿vale? Habría que parar Eh, yo estoy teniendo una 500 ahora mismo El coche ha sido volteado Hay que ir despacito Si vueltas Te tienes que quedarte en el sitio, ¿vale? No, intenta no volcarte Vale Ala, ala Pero por qué se automa... Yo creo que esto... Ya está, ya está Ya has volcado, ya no puedo moverte Para, para, hombre Lo estoy intentando Muy bien, ya estoy parado Alex, ¿estás bien? Alex No Vale Vale, voy a continuar Espera, espera, para, para Perfecto Sigue la carrera, porfa A ver si me ganas Oye, no hubo un accidente, Alex No hubo un accidente, pues Me compro un coche nuevo Vale, espera Que te ayudo a elegir Espera, para, para Frena, frena, frena ¿Me ayudas a elegir? Frena, voy frenando Tú frena Tú frena Vale, vale Sigue frenando adelante Hasta llegar a La línea amarilla La línea amarilla Son los boxes ¿Cuál coche quieres? El negro Con naranja Pero el negro lo... Espera, se preparará Rego, se preparará Se preparará Se preparará Se preparará No Algo Si La línea Se preparará No Ya es cuando vuelo Ya está Estoy volando Me has hecho tener accidente a mí Ah, no podía aguantar la risa Un momento ¿Estás bien? ¿Qué hace mi coche ahí? Es el que lleva de maravilla Como la mujer maravilla Wonder Woman Para, 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 para Yo voy a por tu coche Ah, solo quería ir a por mi coche Oh, Dios, ok Ah, mira Ha aparecido otro aquí, nuevecito No, Dios Lo estoy intentando No, no, no La carrera termina en Pues que F Ya está Ven, ven, ven Corre, ven Si, ven Me mía Esto parece cáncer, ¿verdad? Joder Ah, la estera atrascado Como Alex Alex de Minecraft Tengo Empate Empate Dos rondas Ya Me gustaría quitar eso Para no Para poder hacer vueltas infinitas Y pasármelo bien Ah Vas a hacer eso ¿Vaís lo de...? Lo que te dice ¿QUé? 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 ¡Ah, lo de dos es aquí, bien! ¿QUÉ? ¿QUÉ? KFC El coche marrón Pues yo pillo Marrón Y naranja Buena suerte corredor Pues te espero La carrera termina en Digo, empieza en ¿No te deja mover? Bugity 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 boys A ver si puedo moverme yo No, no puedo hacer nada ¿Qué? Hostia, me puedo mover No ¿Qué? Van de la verde Espera ¿Puedo girar? No Ni siquiera puedo ¿Qué cojones? Si estoy siendo de coche En coche a mi propia mental Espérate bro O sea ¿Esto qué coño es? Se ha ido la conexión No jodas Me pone reconectando A los dos Y el que Es estar conectando Soy yo ¿Qué? 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 Empate Empate Claro que sí Hombre Ahora va La ronda 1 de 2 Que parece que ha terminado Si me hable hecho la 2 Pero oye Esto no es normal Ahora no me puedo mover No 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 Bien Me puedo mover Por ahora Y ahora no Reconectando El que tiene el problema Ahora soy yo Reconectarse Antes lo tenía Puni Javier Bueno Ahora lo estoy reconectando Es para Para él Para mí también Reconectando Ahora Ahora me he ido Del lugar Joder Se me oye Joder No No te estoy oyendo Ahora ¡Hala! Nos hemos todo con Ah, parque cada Pero me oyes No jodas ¿Qué pasa? No Algo está pasando Joder Puto wifi Se te ha salido del juego Sí Eso es lo peor de todo Ala Pues Pues a mí no A ver ahora Vale bien Joder O sea ¿Esto qué es? Bien Vale Alex ¿Me oyes, no? Sí ¿Se está reconectando? Eh No No Está reconectando Estoy intentando unir ¿Se está reconectando? Sí Venga Ah, le voy a tratar un huevo En meterme Me sigue sonando de fondo Algo O sea La pantalla inicial del juego Vale bien Se me oye No sé la partida Pero no me deja No, otra vez Oh, perdón Espérate O me hizo la partida Pero no me deja Y me re No me deja No me deja No me deja No me deja Bien. ¿Por? No lo sé. De hecho, no sé para qué lo ponen. Si no, se puede. Ahora parece que ha quedado bien. Sí. A ver cuánto durará la alegría. Eh, vale. Tú estás jugando, ¿verdad? Vale. Vale. Es que yo normalmente no hago nada. Viene algo de la naturaleza y me hace volar. Ahora he girado mal. Espérate que ni siquiera... No, joder. Espérate que no puedo girar. Ni... No puedo hacer nada por... Ah, la reconectando de nuevo. Vale, bien. No soy de... Pero... O sea, cuando le doy para adelante no puedo darle atrás. A no ser que me choque. Y cuando le doy para atrás no le puedo dar para adelante. Espérate, no puedo darle ni para atrás ni para adelante. ¿Estás de acuerdo? Sí, sé que... Se me ha cortado. Sí. Pues nada, a probar esto sin girar. A ver qué tal. Probablemente hasta gane. Mirablosamente. Ah, la he vuelto a salir. Ah, la he vuelto a salir. Asi. Las gana ya de todo. Pues nada, hasta ahí acaba el vídeo por culpa de la mala condensión. Joder. A ver si saldré de... la llamada. Por... ... ... como dije Alex, nos vamos allá ahora, no puedo entrar al juego bueno, ahí se acaba macho, joder que más como el cuero si, yo voy yo también hasta aquí el vídeo por culpa de la mala conexión no voy a jugar más por ahora lo siento sé que ha pasado menos de media hora pero da igual pues gente, adiós